¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en las actividades de este su canal favorito Raccoon28 y no se los olvide pasar a la página de Facebook, darnos un like, comentarios, sugerencias, saludos ya saben, a nuestra nueva amiga en el canal, perdón, también pueden mandarme a los amigos Bueno, hay un saludillo y se les agradecería bastante No se les olvide tampoco suscribirse al canal para recibir las exclusivas Estamos planeando algunas exclusivas ya exclusivas para suscriptores pero ya veremos cómo resulta esto Y pues bueno, volvemos con Rise of the Tomb Raider Vamos a volver a lo que son las tierras salvajes de Siberia después de lo que nos pasó en el último episodio con el oso Yo creo que la verdad, este, me doy pena de mí mismo, o sea, como tres, cuatro matadas que se aventó el oso contra mí pero le sentí gacho, dije, no, pues qué onda ¿Cómo es eso de andar? Muere, 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 muere Ah, excelente Me vine un poquito para acá, nada más para para calar el sonido porque como hemos estado grabando con con Anya hemos estado cambiando de micrófonos y aquí era donde estábamos Sí, se me parece que aquí es donde nos quedamos la vez pasada Creo Ya no me acuerdo Pero en fin Veamos Y como les decía lo llegué hasta acá para ver cómo nos grababa otra vez con el micrófono que solemos grabar normalmente Porque como les digo hemos estado grabando con Anya y ya está formando parte más formal de lo que es el de lo que es el canal Estos hongos son amanitas tóxicas Debería poder fabricar un veneno con ellos Bien Este Ah, como les decía ya forma parte más formal de lo que es el el canal y esperemos tener un poco más de de videos no nada más de de los que tenemos ahorita de Liars y del Eurotruck Como me costó convencerla para que jugara el Euro Bueno jugaba el American para que manejara Pero pues buena muchacha accedió Para acá arriba no No Y este tiene ganas de jugar este 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 Rise o Tomb Raider Entonces vamos a a ver si se presta el 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 tiempo para pues para jugar porque si le gusta bastante ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tenemos que tenemos que hacer bueno fabricar un veneno para matar al oso ese oso desgraciado ¿Con cuál era? Ah sí con este A ver vamos a ver que tenemos que fabricar el 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 veneno pero no sé cómo hayan de perdonar desgraciado eso ¿Cómo nos puso una paliza? Bueno ¿Cómo nos puso una paliza? ¿Es para acá? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? animalitos del bosque miren ahí van creo que esta será la cueva del oso no se pueden fabricar cosas a ver no creo que tengo que llegar a una una ¿Cómo se llama? un campamento recargar no 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 vamos a ver si aquí hay algo aquí hay más de estos hongos venenosos hongos venenosos matavosos me sigue impresionando bueno no impresionando pero sí me gusta cómo se ve el juego la verdad me gusta muchísimo aquí como que para dónde acaban de sacar unos unos controladores para la para nuestra envidia y ha tenido bastantes bastantes problemas ahí hay minas bueno digo ahí hay recurso mineral entonces no los los descargué y de hecho me bajaban las cosas muy 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 gacho y mejor los los desinstalé y los puse porque hay algunos que han reportado con los 64 65 no me acuerdo han reportado que hasta se les mueren sus gráficas entonces no 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 podemos permitirnos eso un minero muerto creo que ya no hay nada aquí vamos vamos que la audiencia espera acción ese oso me las va a pagar juro que me las va a pagar a ver a dónde a dónde a dónde a dónde para allá para allá pues vamos no hay que sacar de estas cosillas como les digo siempre que haya cosas que estar recoleccionando y eso me va a tardar bastante quizá pueda hacer algo con todo esto debería volver al campamento y probar hay que volver al campamento santa madre aquí hay algo que está brillando estas cosas casi nunca las encuentro dónde está el campamento oh yeah no Dios mío puedo agarrar esto no puedo irme por acá a ver aquí hay más vallitas sí creo que sí dónde está el campamento y como les decía he batallado bastante para convencer a Ania de que juegue y como que no se no se como que no se agarra mucho con el teclado y el ratón pero ya lo lo arreglaremos es todo en convencimiento si ustedes me ayudan a convencerla pues mucho mejor usa el menú de inventario para fabricar flechas envenenadas a ver inventario inventario munición fabricar munición regular y especial a ver aquí está flechas envenenadas flechas que despiden una nube de veneno letal al impactar si se conoce la habilidad flechas de humaredad perdón mortal se fabrica un tipo de flechas mejoradas muy bien requisitos en el inventario tenemos dos flechas sí 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 pues listo vamos a fabricarlas llena dos de dos ahí me faltan de estas cosillas por si las encuentro por ahí pero ya tenemos ya tenemos flechas de esas a ver vamos a ver si podemos armas mejora de armas a ver si podemos mejorar alguna mejora disponible cuál sería la mejora esta cuerda cuerda recubierta la cuerda recubierta en pieles alrededor del culatín reduce el esfuerzo para los dedos aumentando el tiempo de tensión aplican requisitos sí nos estamos volviendo letales y pues este pues ya no nos alcanza hay que seguir juntando cosillas tenemos algún punto sí tenemos uno matón cazador recuperación de flechas estas ya las tenemos o no las hemos aplicado precio uno recuperación de flechas control de respiración control de respiración que aumenta el tiempo de apuntado firme para los tiros recarga con arco saqueador aumenta pues pondría esta o esta puedo fabricar vamos a poner esta excelente pues vamos por ese maldito oso a ver si nos alcanza el tiempo debo descansar que frio estoy cansada no tú escúchame este hallazgo es muy importante me interesa un carajo mi reputación no intentes amenazarme después de todo lo que hola hola papá que pasa son tontos estás asustándome estoy cerca lara cerca de algo importante algún día lo entenderás no quiero entenderlo solo quiero que te detengas que seas mi papá otra vez sofia sigue adelante vamos son nuestros corred vamos siganla ok la cuestión todos los equipos reporten su situación cambio encontramos otro campamento por aquí la fogata aún debe estar caliente debe estar cerca cambio todavía hay interferencia quédese cerca tenemos que encontrarlos antes de que en otro ataque usa los arbustos para que no te detecten bien excelente vamos a dispersarnos en busca del rastro entendido pero parece que se retiraron el objetivo principal es encontrar el equipo si nos estamos volviendo letales bien más flechas dice el mejor plan escabullete o lucha contra los soldados de la trinidad para llegar a la cueva bien excelente donde estaba la cueva bien es para allá nos escabullimos o los matamos a todos bien lo que demonios hay todo bueno pues vamos por ese déjenlo vigilo bien para donde se fue para donde se fue va de que lado hay que ahorrar flechas digo hay que no me vea que no me vea que no me vea bien deshabio completo tomalo y vete excelente bien ahora si a donde nos quedan yo creo que al menos otros dos allá está abajo para distinguirlo ay caray ay caray ah demonios y ahí ya anda otro ay santa madre vamos a tener que eliminarlos a todos porque así no voy a llegar a ver es el de allá y es el de aquí arribita luego luego se retiraron alejándose del complejo ay que hueso el equipo de inteligencia jodió la misión estos no son campesinos para donde eras tu sabían que debían atacar la matriz de comunicaciones tan pronto como llegamos mierda necesitan donde estará el otro ahí viene pero es preferible ser interceptados viene el otro es abajo vamos vete vete de ahí yo te sigo ahí está ay caray jaja santa madre casi me cachan demonios esto está bastante complicado pero sí lo podemos sacar vamos primero por este a todos los equipos manténganse alerta los jugareños colocaron trambas en el bote a quien jaja hijo no me voy a tapar con una trampa por ahí al demonio con toda la operación donde quedó el otro ahí está vaya puntería ahí 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 corre 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 atención no pudimos restablecer el enlace espere interferencia en todas las transmisiones jaja excelente ay caray jaja 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 ahora 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 no por ahí no por ahí no ándale por aquí híjole estos tienen armas bueno desenfundadas de los otros yo creo que también jaja ¿dónde anda el otro? es que aquel se regresa para acá arriba demonios a ver si latino mmm primero hay que ay 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 otro respondo sain puta madre ay dios pienso demasiado estas cosas creo que de allá no me pueden ver si me aumento a este hombre pero tendría que darle en la cabezota ay ¿por qué no te volteas? ya vete de ahí jajajaja y ahí ya se va bueno el plan es aventarnos al de al del fondo o al o a este de aquí ya veo que se están dando las espaldas ahí mero jajajaja órale carnal bien el otro está medio confundido vamos el otro ni ni color se dio jajajaja bien además me falta aquel ¿dónde está? ah si aquí quedaron los dos uy ahí viene el otro uno más y ya uno más y ya y después dejamos el episodio para enfrentarnos al oso creo que vamos a tener que enfrentarlo de una vez pero en fin aún no encontramos al equipo de exploración perdido sigue siendo el equipo principal todos alertos excelente como se queman las flechas aquí ah demonios jajajaja ay que caray tendría que matarlo con una sola no que más hay aquí puedo eh mouse d apuntar y con el mouse con el lanzar c para tirarlo a ver necesito un longuito longuito pues vamos a la cueva o sea que a ver creo que no sé si esto se puede agarrar nos estamos preparando estuve en el primer vuelo a Siberia para asegurar el antiguo complejo soviético ahora están llegando más cada minuto Constantine les dio un discurso a los nuevos reclutas y me quedé en el fondo para verlo me encanta oírlo hablar siempre nunca fui mucho de creer pero antes solo eran palabras esto es algo más es la verdad yo era un hombre destruido pero la trinidad nos reconstruyó y nos dio nos dio un propósito nos espera un mundo nuevo incluso los que no creen tendrán una función ok vámonos pues si es para acá si ah caray entonces debemos de darle la vuelta como por acá yo creo ah por donde me subiré tendría que darle la vuelta a ver no ando bien perdido donde demonios está la cueva corre mujer corre ¿podré subir por ahí? no que esperanzas demonios ¿a dónde era ya? ni me acuerdo que caray por donde llegué ya ni me acuerdo a ver hay manera de sacar el mapa ya ni me acuerdo a ver que muchas veces salieron ¿cómo estará estar Hugo? es que no me acuerdo por donde llegué han de disculpar aquí está ¿es aquí? usa armas de fuego o explosivos para destruir barreras de impacto ¿cuáles son esas? ¿esas de aquí? ¿o estas de aquí? ¿traigo armas de fuego? creo que no creo que no pero por donde diantres que me voy por aquí estaba el campamento pero pues bueno salvamos aquí y lo dejamos para el siguiente episodio si 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 ve que repartimos otra habilidad vamos a sobreviviente matón recibe mucho menos daño bueno eso lo vemos a la próxima entonces inventario armas viajes rápidos no listo salvado y pues bueno yo creo que ahí le vamos a dejar después encontramos el camino de regreso a la cueva que espero sea pronto y pues bueno no me voy sin recordarles que pasen al canal se suscriban y pasen al face y nos den un like y nos comenten ahí para interactuar con ustedes y pues sin más por el momento no me queda más que darles las gracias por verme desearles que estén bien y hasta la próxima